Tegue con champán Tegue con champán Reggae con champán Yo no tengo problema Esto se me observa Ojalá te despares Para que saques mucho flema Yo le pongo fuego Pones la leña Y mientras se visiona Te recito un poema Qué bonitos ojos plenes Quiero chocarte el pene Con todo respeto Espero no te molesto Está cerca de diciembre Ojalá no te enfermes Que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Sí, ponme como quieras Esto no me molesta Introducela completa Rosa, pin, rico, apieta Puedo ser tu puta También princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de honesta Santa Clara de presta Acabesé la cabeza Cuando yo la conocí A mí me gusta grande Me gusta impresión No te enferiones Porque tú me gustó Ya está Soy honesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!